Yali, ¿cómo defines a la mujer oaxaqueña? Bueno, para mí la mujer oaxaqueña significa fuerza y orgullo de identidad, porque a donde sea que vamos, siempre nos sentimos orgullosas de quienes somos y siempre transmitimos alrededor esa parte de nosotras. O sea, llevamos con orgullo todo lo que aprendimos desde nuestra niñez y también para mí es fuerza porque a pesar de todos los obstáculos a los que nos enfrentamos, siempre sabemos salir adelante. Bueno, continuando con las preguntas, Teresa, tú a los 12 años te mudaste de Santiago Matatlán, quienes no conocen Santiago Matatlán es una de las poblaciones que se considera la cuna del mezcal orgullosamente oaxaqueño. Y bueno, de ahí te mudaste a Ciudad Juárez, Chihuahua, para estudiar en El Paso. Cuéntanos, ¿qué rasgos te acompañaron de esta mujer oaxaqueña en esta vida bicultural que experimentaste? Pues, creo que primordialmente el asunto de como oaxaqueño ser migrante, ¿no? O sea, yo vengo de una familia que se dedica al mezcal, que se dedica del lado de mi mamá, que se dedica al mezcal, se dedica a la comida, y en los 70s más o menos migraron hacia Los Ángeles, hacia California, lo que ahora es Oaxaca, California. Y entonces eso me tocó a mí, muy chica, o sea, desde muy niña ya era como el pensamiento de, estamos en Oaxaca, pero vamos a viajar para allá, y vamos a ir, y vamos a venir, y es este, pues esta noción de que es un estado de muchísimos migrantes. Entonces, llegué primero a Ciudad Juárez, empecé a estudiar en El Paso, y sí, pues fue un shock bastante fuerte. Sobre todo, creo que nada más llegar, o sea, del sur, llegar hacia el norte, ya es de México, ya es un shock grande. Y luego, además de eso, cruzar y enfrentarte a otro idioma, enfrentarte a otra cultura, creo que hay muchos temas de adaptación en cuanto a los niños que nos vamos, ¿no? Pero creo que lo que me llevé de Oaxaca, pues fue como la valentía, que a veces lo tomamos un poco, los oaxaqueños lo tomamos un poco como por sentado, ya iba a pochear, iba a decir for granted, pero lo damos por sentado, ¿no? Y la realidad es que somos muy valientes en irnos, en trabajar, en luchar, en seguir adelante. La tristeza nos da, y nos da fuerte, pero no nos vence. Entonces creo que son aspectos que me han llevado durante toda mi vida. Lila, para terminar de entender la hermosa complejidad de las mujeres oaxaqueñas, en tu mente, cuando compones o cantas, ¿cómo luce esta mujer orgullosa a sus raíces? Uy, pues yo creo que está difícil explicarlo en dos minutos, pero podemos decirlo por medio, yo creo que una parte espiritual que nosotros los oaxaqueños conservamos, tenemos una relación muy fuerte y muy de intercambio con la Madre Tierra. Y yo creo que eso hace que nosotros nos sobreponemos contra cualquier circunstancia. A mí me tocó vivir, pues, la discriminación de una época en la que no se podían hablar de estas cosas. No tendríamos esta oportunidad, ¿no? Podríamos hablar quizás de un Oaxaca como un lugar maravilloso donde se come muy bien, etcétera. Pero la verdad es que hablar de las razas, así como estamos viendo también en Estados Unidos ahora, era tabúe. Y también eso ha formado en gran parte el canto que yo he compuesto. Y también los estudios de antropología, que en mi caso me ha dado la gran pauta para poder contar las historias interesantes y difíciles de las mujeres, principalmente. Creo que no podemos decir que somos todas las oaxaqueñas la misma historia, porque venimos de caminos muy diferentes y por lo tanto eso refleja en parte nuestras dificultades y también nuestras bendiciones.